ahí está ronaldo zamora lo sube don luis león con una gran cantidad de años en el boxeo amateria y proporcional fue presidente de la comisión de boxeo profesional de costa rica y en su país costa rica también hoy en día tiene también la nacionalidad nicaragüense don luis león entrenador de ricardo mallorga dos veces campeón del mundo llegando en su momento el mejor campeón del mundo libra por libra en su momento bernan por ricardo mallorga y bueno hoy en día también mallorga tiene dificultades está también este consoluto su mamá que hace unas cuantas semanas murió la mamá de ricardo mallorga pero ahí sigue siempre la amistad de un vídeo con ricardo mallorga pero ahora pues también don luis está apoyando también a los niños que están también en el boxeo amateria está está ronaldo zamora mío que está todo en negro con blanco ya está lucas niño justin lucas niño esta pelea en la cien libras está ronaldo trabajando ronaldo y con la derecha y ante justin lucas niño al sol tan amigo oye a zamora porque hoy está pasando y con justin lucas niño en el escuelo soltar amigos y que está con patalonsillo rojo con blanco es justin lucas niño jugando con la derecha y el caso de ronaldo zamora y a justin lucas niño hay a la derecha y el caso de ronaldo zamora buena derecha de parte de justin lucas niño amigo pero está jugando ahora con nosotros amor ahí a ayuden lo que el niño que es amor a este estamos haciendo ahí a ronaldo zamora por el momento si ya le dice tiene que subir a los guantes y para tener se levanta la mano de niño bueno si en la acción de sacar a este primer lado amigos de estas amor ahí y justin lucas niño cuando lo ganara si el caso de justin atacando con la derecha ahora el caso de ronaldo zamora día ayúden lo que el niño que no es antes a este primer lado bueno se quedó vamos al primer lado vamos al segundo ram que diga se acabó este primer primer round amigos mira peleaste algo desordenado tenés que hacerme los bajos en este segundo round le dice la esquina y a justin lucas niño amigos vamos le dice un luis le dan ahí a ronaldo zamora saluda vamos al segundo round ahí está zamora y está justin lucas niño le dan una derecha ahora y le dieron ayer oye vean oye oye que de derecha aparte de justin lucas niño ahí a zamora oye a esta luz niño golpes oye elaborando con la derecha ahora el caso de ronaldo zamora y a justin lucas niño grande campeonato chaval oa bajando a los costados ahí de justin lucas niños ronaldo zamora vamos les a la pulga rivera a ronando zamora que ataque a ella y usted lucas niño le hacha de parte ronda zamora atacándolo ahí la parte de la semana y el conteo que favorece la esquina roja un poquito desorientado eso está volviendo a ver a su esquina no se puede ver por la pelea ya no más dijo no más dijo se acabó la pelea de este segundo lado si mejor la que le hayan parado le dijo el entrenador nada más porque lo queda viendo él en ese momento está desorientado en la esquina azul y bueno por rs se puede ganar la esquina roja ronando todos los amigos lo van a dar el fallo especial ahora así es cuando aún un pool que está desorientado que va viendo alrededor es porque en realidad está frustrado por lo que está pasando en ese momento por errores a la esquina roja ronando zamora pero hay que seguir adelante verdad para justin lucas niño o ronaldo ronaldo acá de ando en el segundo round por rsc